FM 89.1 Radio Universidad Tenemos en línea a Julio Bárbaro para hablar un poco de esto y de las lealtades de hoy en día. Julio, ¿cómo vas? José, Luz y Jorge los saludan. Buen día. Buen día. Bien, bien. Bueno. ¿Siempre es especial un 17 de octubre o no? Para los peronistas. Duele mucho, pero la verdad no existió. Yo fui diputado con Perón en un país que tenía 4% de desocupación, no tenía deuda externa y no tenía inseguridad y no había un solo subsidiado porque no era necesario el subsidio. La lealtad es a la idea. Entonces, creo que es patético recordar algo que no seguimos, que no cumplimos, que no entendimos, ¿no? Claro, pero en aquel momento sí. Ah, no, bueno, obviamente. Pero el peronismo termina con la muerte de Perón. Y después nosotros, digamos, Perón decía ni yanquis ni marxistas, Menem lo hizo yanqui y los quienes un poco marxistas. Peronismo no fue reivindicado como pensamiento. No hay pensadores peronistas que se esperen, ¡ay, está Marcelo Gullo! Pero digo, no se usa eso, los indianetas son unos gorditos que no tienen nada que ver con el pueblo. Bueno, digo, y la Argentina es el único país del continente que ha retrocedido, que pasó a tener el 40% de pobreza. Ahora, si con eso podemos hablar de la lealtad, porque somos una ganadura, ¿no? ¿Y hay un porqué de todo eso? Sí, perdimos la idea de ser patria. La ley de entrega financiera de la dictadura hace que donde había industria pongamos banco. Después viene el turco Meren, Perón había nacionalizado los ferrocarriles, el turco los vende. Nos quedamos sin Estado, y el Estado lo usaron para hacer gnocchi, no para hacer... Nosotros teníamos una industria militar desarrollada, fabricábamos aviones, locomotoras, vagones. Un payaso que ahora va de candidato que importó durmientes. Entonces dejamos de ser patria para hacer colonia, para hacer un lugar donde se negocian los vivos. Y uno lee, mira, oye, imagina que lo que viene puede ser peor. Ah, no, claro. Está, está, pero no tenemos nada que ver con el peronismo. Si yo he hablado con... Pues Cristina no lo quería Perón, ni lo leí yo. Alberto no sabe ni de qué se trata. Tiene formación progresista. Porque creen que el problema argentino no es la miseria de los pobres, sino el problema de la amplitud de los sexos. Todo eso no tiene que ver ni con el peronismo ni con nada. Pero atrás de la bandera peronista me parece que se encolumna mucha gente. Y que no sé si, digo, vuelvo atrás. ¿Se podría aplicar peronismo explícito hoy? No. El peronismo es un recuerdo que da voto. Como fue el mejor momento de la Argentina, uno lo recuerda y por ahí alguno distraído lo vota. El antiperonismo es peor que el peronismo, sí. Pero yo tengo horas de diálogo con Barça, horas de diálogo con todos ellos. Ninguno le importa. Pero no, a ver, es más profundo. En la Argentina fracasó la política. No hay política. Eso que usted tiene en Uruguay, un partido de centro izquierda y otro de centro derecha, acá no hay. Acá hay grupos económicos que manejan el país a su antojo. Y políticos que se hacen ricos empobreciendo a la ciudadanía. Pero esa es la situación. Pero como reemplazo de esos políticos que fracasaron, aparecen nuevas versiones de políticos que, por más allá que crean o que pregonen ser la antipolítica, no son más que representar un sector que siempre estuvo representado y siempre dominó el poder en la Argentina, ¿o no? No, no. Si usted ve, Milley es el representante de los golpes de Estado, la antipolítica y la antidemocracia. Pero eso, Milley, es una vergüenza. Que el mundo vea que un personaje tan mediocre, tan oscuro y tan demente, sea candidato a la Argentina con posibilidades, es una vergüenza de la decadencia de la política. Yo digo, bueno, Basta y Patricia son dos omisiones de la mediocridad, pero no de la locura. Yo ayer puse un Twitter, digo, la Argentina tiene que optar entre dos fracasos y un suicidio. ¿Y qué optamos? No, no, yo cualquiera de los dos fracasos, el suicidio, ¿no? Porque me parece que lo de Milley son cuatro empresarios delincuentes que están detrás de Milley, para ver si se roban los que quedan. Rompan el Estado y me llevo los pedazos que quedan, eso es. Me llevo acá muerta, me llevo el litio, me llevo... Privatizar es robar. Cuando usted va por la calle y le pone la pistola y le sacan el teléfono, se lo están privatizando. Ahora, ¿por qué, digo, y qué ve la gente en un personaje de este tipo, no? Porque yo no... No, pero lo que la gente ve es el fracaso de la campura, que se lleva 15 años nombrado pariente. La gente se harta, nada más que nosotros tenemos un hartago mediocre, pero la culpa no es de la gente. Macri fue un fracaso atroz y Cristina fue otro. Y más a él, que subió más a usted y yo, estamos peor que cuando no estaba. Entonces, la gente que ve y la gente pega y grito, a la cara, el alarido... No, pues, la salvación de la mediocridad no es la demencia. Sí, sí. Pero el gobierno que venga tiene por delante no solo que sacar un país que está destruido, sino que además reivindicar una clase política que queda muy destruida. No hay clase política. Eso que tiene Uruguay, que tiene Chile, que tiene Bolivia, y hablemos de Brasil. Bolsonaro y Lula discutían distintas formas del patriotismo. Cristina y Macri, distintas formas de cualquier cosa, pero no de la patria. ¿No cree que Cristina fue una buena política? No. No es política. Mi amiga, tengo horas de diálogo con ella, negocio y nada. Cristina es parte de la derrota. No, no, eso sí. Si deja el peronismo en un dudoso tercer lugar, ¿me puede explicar dónde está la buena política? Política, buena política, son los uruguayos, Mujica y Sanguinetti. Esos son buenos políticos. Dejaron al país mejor y a su partido mejor. Cristina destruyó el peronismo, lo dejó destruido, humillado, degradado. Entonces, además cerraron el partido, se lo dio al hijo. El presidente del partido es el hijo, es Víctor Santamaría. Han destruido lo que han tocado. ¿Cómo puede ser buena política? No tiene cara. Si yo tengo que aguantar, digamos, que uno se jugó la vida por esta... Nosotros estábamos jugándonos la vida. O sea, yo tengo exilio, tengo secuestro. ¿Para qué estos vivos hagan plata con el gordito cabalier y hueso campo? Todo esto chanta. Es muy triste. No hay buenos políticos, no inventemos. Y ver a buenos políticos estaría mejor la gente. ¿Y cuál es la esperanza? No, la esperanza es que venga una generación que en lugar de ser plata haga un país. Punto. Nada más. Pero esta generación tiene que venir. No está hoy. No está. No ve ninguna punta por ahí. Yo no veo a nadie. Usted tampoco. Nadie ve a nadie. Sí, yo no sé. Quiero pensar que todavía quedó algún político de raza. Lo veo en cada militante. A ver, sí, pero si está, él lo tiene. No hay pensadores. Yo le pregunto a usted, ¿quién tiene un pensamiento nacional digno hoy? No hay. Sí. Que lo leamos, que lo escuchemos. Yo, en serio, pusimos C5N, qué sé yo, nos da vergüenza. Por ahí le parece a alguno que dice una cosa buena. Pero no hay nada. Por eso le preguntaba yo... Digamos, el liberalismo lo tiene a Pañi, que es un tipo que piensa. Después tiene un montón de que gritan. Sí. Pero Pañi piensa. ¿Y nosotros quién es el peronista que piense? ¿Hay? No hay. Lo que pasa es que también nos tenemos que preguntar qué es el peronismo hoy también. No, el peronismo es muy simple. Es la voluntad de ser patria. No hay que preguntarse las cosas tan claras. Es lo que es Lula en Brasil. Es lo que es Evo en Bolivia. Eso es. Es tan difícil. Es lo que es Uruguay. Si no hay es porque es difícil, entonces. No. No hay es porque no hay vocación. Porque el egoísmo se impone sobre la política. Nada más que por eso. Le mando un abrazo. Otro para usted. Gracias, Julio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza. Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. Radio Universidad FM 80.1. Gracias.